Giran la última curva, entran a la recta final con Val Harbour, con Javier Castellano adelante, no consigue por dónde correr Preservationist, ataca por fuera Tons de Itad, y más abierto comienza su atropellada Yoshida, está dominando Val Harbour, ahora sí consiguió por dónde correr el del Centennial Front, Preservationist con Junior Alvarado ganando el Woodward State. El de James Jerken se lleva la victoria.